hola qué tal fanáticos les tenemos noticias pues cinemex está rematando sus coleccionables rezagados a muy buen precio pero no los está vendiendo en forma individual sino en combo como vemos tenemos el combo del brazalete de wonder woman en 169 pesos con palomitas y dos refrescos también tenemos este combo del vaso de soul en 169 pesos igual con dos refrescos y palomitas y por último el combo del vaso 3d de scooby-doo por 169 pesos con palomitas y dos refrescos y bueno amigos si ustedes son más amantes de las palomeras pues está el combo de la camioneta de scooby-doo la máquina del misterio en 219 pesos con dos refrescos y palomitas y por cierto amigos nosotros tenemos un vídeo de esta increíble palomera así que si no lo han visto vayan a verlo y bueno amigos también tienen esta palomera con luz del gato de la película de soul que la verdad esta película estuvo muy padre también por un precio de 219 pesos con dos refrescos y palomitas quiero comentarles amigos que estas promociones es para todo méxico disponibilidad depende de cada cine y la promo se termina hasta que se acaben los coleccionables bueno amigos corran por sus coleccionables porque se van a acabar rápido la verdad es que está muy buen precio considerando lo que costaban antes así que aprovechen y bueno amigos la verdad es que no acabaría porque son varios combos así que la verdad valen la pena porque tienen un muy buen precio y todos se ajustan a tus necesidades si te gustan las palomeras o si te gustan los vasos y también a los antojos por ejemplo también hay de palomitas hay de nachos hay de escoger amigos aquí les vamos a dejar las imágenes de todos los combos coleccionables de cinemex y bueno amigos esto será todo por el vídeo de hoy recuerda dejarnos aquí abajito tus comentarios si quieres saludos y también si vas a ir corriendo por alguno de estos promocionales que la verdad están a un buen precio así que valen la pena y bueno amigos esto será todo por el vídeo de hoy recuerda seguirnos en nuestras redes sociales pues tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte darle like y activar la campanita adiós